Bueno, estoy haciendo este video porque resulta ser que vienen los primeros, los carpinteros, bueno los mismos, son carpinteros y primeros son los mismos Pero vienen y pasan todos y me quedan bien así como que quedan con este wey, que onda que tienen las manos, se debe haber quemado mucho Que onda, no es de que me he quemado mucho, es de que traigo guantes, o sea, aunque parece que así estoy, no estoy así O sea, traigo guantes, bueno, no es mucha la diferencia, pero no soy negro, aunque me vea así negro, no soy negro Entonces, este, inclusive hay unos que andan golpeando que están medio polarizados y vienen y, hey brother, que no sé qué Y digo, pues qué pedo, entonces yo creo que el pedo ha de ser los guantes de que, pues piensa que estoy medio negoso y medio Medio polarizado yo también, pero, pero pues no Y de ese es el video Pues nada, aquí, trabajando, haciendo apoyitos en los paneles, para meter todos los cabecitos Entonces, ese era el video de que no soy negrito, sino que traigo guantes Y ya La prueba Bueno, acá siento más blanquito, de acá un poquito negrito